Este caso es polémico, anularon la sentencia de 45 años contra Mario Aburto Martínez por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El primer tribunal colegiado en materia penal tomó esta decisión porque consideró que él debió ser juzgado con base en el Código Penal de Baja California de ese entonces estado donde ocurrió el crimen, recordemos, y no precisamente con uno federal. Entonces, en esa legislación se establecía la pena máxima de 30 años, era de 16 mínima a 30 años de prisión por homicidio. Esto implicaría que Aburto podría quedar libre pues ya casi el año que entra. Fue capturado, recordemos, en 1994.